...desesperados de los peronistas para venir en ávidos de dólares a destrozar el país. No, soy argentino y defiendo a la Argentina. La gente cree que sos gorila. Soy argentino y defiendo a la Argentina. Porque es como Dandere, a veces no escucha a vos, no querés escuchar. A vos te canta salir a rapidar a Cristina. No, si el señor Macri comete un delito, tiene que ir preso como cualquier argentino. Por supuesto, pero primero los caques están enjuiciados. Milagro Sala, presa política, yo la conozco, la tienen que liberar. Que la liberen ya. Que la liberen a Milagro. Perdón, Milagro Sala. Milagro Sala, por favor. Pero, 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 Yo la conocí personalmente. Milagro Sala es... Vos sos un asqueroso, por favor, no la conocés. De ninguna manera. Nos tenés que cerrar la boca. Por favor. De ninguna manera. Sos un asqueroso. Nos quedan tres minutos. No queremos ser Venezuela. Quiero que alguien... Esta gorilada, Daneri. Quiero que alguien me defina preso político, por favor. Una persona que se la persigue porque piensa diferente. Porque hizo cosas buenas. Milagro Sala hizo muchas cosas buenas. Está bien, ahora a ella. Y porque la demonizaron y quieren hacer... Organizar las marchas también. Es, sí señora, organizó buenas marchas. No la conocés, no podés hablar de milagro. No, no, no. Lo dice la justicia. No viviste en Juntos. Es misión de moneda descontrolada. De ninguna manera. Eso es una... Cuando nadie le daba una mano. Y los últimos 15 millones... Robaron todo. 15 millones. Vos viste que ya tienen 15 millones en su casa. Shakira pasó por el banco y se llevó... 10 autos. 10 autos de alta gama. 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 Están los videos. Está robado. Morales le tiene envidia porque no le podía ganar. Morales, ¿sabés la plata que hizo en Jujuy cuando era diputado desde hace años? Siempre fue un inútil. Milagro Sala hizo una obra extraordinaria. Es una dirigente social. Sí señor. Todos los... Es una ladrón. No es presa. No es presa. No es presa por eso. ¿Cómo no la conocés? No es presa por eso. No la conocés. ¿Por qué está en cana entonces? Gorilas, asqueros. Eso es gorilada. Porque Eugenia, ¿qué es usted? Basta de joder con milagrosa. No, no, no. Yo la conozco personalmente. Ni Milagro, ni Parrilli, ni Cristina. La defiendo. Lo que hizo Milagro no lo hizo ningún gobierno. Recuperemos lo robado. No lo habría hecho nadie. El intendente de Itatí, otro delincuente. Porque nadie pensó en los pobres recontra pobres. La droga que entra acá a la gente. Es asqueroso todo. Les voy a leer. Este gobierno tiene que pacificar al país. Espera un segundo. Alejandro, tiene que pacificar al país. Espera un segundo. Les voy a leer dos o tres puntos. Me da bronca cuando... Alejandro, Alejandro. Les voy a leer dos o tres puntos. Y quiero que ustedes me den su percepción. Qué tan buena o qué tan mala es esta persona. Una persona que después de seis años logra llevar a ese país a las potencias. Que eliminó la desocupación de seis millones de personas. Que construyó 12.000 kilómetros de autopista. Que creó la ley de disminución de paro forzoso. A ver, y así un montón de cosas más. ¿Esta persona es buena o es mala? ¿Hizo cosas buenas o hizo cosas malas? ¿Merece ir preso o no? No importa. Y depende de dónde se la mira. Todos hacemos cosas buenas y malas. Quiero saber si esta persona merece ir presa. 12.000 kilómetros. ¿Pero eso en qué país? No importa. Quiero saber. Todos hacen cosas... ¿Y con obra pública trucha? ¿Choreando? Si se afanó la misma plata que invirtió, absolutamente. No, 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 no. Esto es relativo. Milagro no robó nada. No robó nada. Se vaciaron el banco central. No dijo que era Milagro. Gracias, Estiuso, por denunciar esta corrupción. Señores, me acaban de decir que Milagro Salas no debiera estar presa porque son cosas buenas. Yo quiero saber. Una persona que hubiera hecho todo esto en un país, ¿sí? No de acá, de afuera. ¿Qué cosa mala hizo? Es relativo porque por ahí es narcotraficante, por ahí es narcoterrorismo, por ahí es el vecino. Yo la conozco. Es relativo. Bueno, ¿sí a quién es esa persona, señores? Adolfo Hiltzer. ¿Pero cómo lo habló? Muy bien, señor. Muy bien. Mató seis millones de personas. Hizo esta gestión. Eso es una gorilada. Cosas buenas y personas malas. Tengo que respetar porque sos conductor, pero eso es una gorilada. No. No, señor. Buenas o malas. ¿Qué esquerosidad? No, señores, ustedes justifican. No conocen a Milagro, no la conocen. Es y persona, no importa quién. Yo critico mucho al kirchnerismo y lo critico mucho, pero a Milagro la defiendo. Yo la vi trabajar y no se le comprobó nada. La odian porque es morocha. Que haya hecho cosas buenas no significa. Porque si habría sido una rubia de ojos claros con un domazo así, ustedes dos se callarían. Señores, por favor. Es un país de discriminadores. Basta de robo al país. Así no vamos a... Barrio Nuevo también. Ladrón. Consejo para el gobierno. Que sigue haciendo huevo de hambre. Este es otro programa, chicos. 30 segundos, tiene. Un consejo para el gobierno. Que pacifique el país, libere a todos los presos políticos. Basta de presos políticos. Última frase, Gabriel. Los presos políticos, ¿sabe qué son? Justamente los militares y los policías que están presos cuando los montoneros, asesinos, ¿sí? Están libres. O liberamos los policías y militares o metemos en cana a los montoneros. Basta de darle plata a los montoneros. Alejandro, última frase. Pido disculpas al programa que viene, ya nos vamos. No, somos argentinos. Tiramos para el mismo lado y dejemos de condenar sin pruebas y basta de tanto odio. Perdón por el... Confiemos un poco más en la ley. Y si la ley de la Argentina dice que tenés que estar preso, hay que estar preso, señores. Y al que le gusta, le gusta. Y al que no le gusta... Sos un asqueroso. Que sigas. Muy bien.